...entre otras cosas. Bueno, atiendan a este caso y vamos a hacer contacto con nuestro compañero Graviel Benítez desde Santa Rosa Misiones. Vamos a hablar del caso de una niña de solamente dos años que perdió la vida y fíjense lo que dice allí el zócalo, tras recibir una dosis de una vacuna. Esto es increíble. Graviel, buenas tardes. Buenas tardes, Enrique. Saludos para vos y para toda la audiencia efectiva. Este hecho se registró en el Hospital Digital de Santa Rosa Misiones el pasado domingo, donde una niña de apenas dos años, tras estar jugando con una mascota en su casa, con su perrito específicamente, había recibido una mordida en la cara. La madre inmediatamente le llevó hasta el Hospital de Santa Rosa, donde procedieron primeramente a hacerle una pequeña curación, dada que aparentemente la herida no revestía tanta gravedad. y al rato después de aplicarsele esa dosis, la niña empezó a sentirse mal y rápidamente ya se desvaneció y perdió la vida al instante. Intentaron reanimar, la madre observó lo que pasó por el momento, después tuvo que salir afuera mientras los médicos procedieron a intubar a la criatura y sin embargo, últimamente nada se pudo hacer. El diagnóstico para los intervinientes sería shock anafiláctico, como consecuencia de esa aplicación de la vacuna antirrábica. Intervino el fiscal de Santa Rosa Misiones, Egidio Jara, también fue el médico forense hasta el hospital, fue convocado para que puedan evaluar el cuerpito de la niña y a propósito, si te parece, tenemos la nota con la tía, en este caso de la criatura, quien nos cuenta un poco los pormenores, incluso los minutos previos a lo que ha sido la aplicación de la vacuna, porque la niña evidentemente estaba lucida, correteando, incluso le compraban un biberoncito de una farmacia cercana mientras estaban aguardando por pediatra y quien una vez evaluaba, pues no le había indicado esta dosis de antirrábica. Tenemos la nota, si te parece, Miguel. Adelante, adelante, por favor. Bueno, ...y eso es todo. Nosotros tuvimos una llamada telefónica justamente del guardia acá que estaba haciendo en el hospital a causa de que el fallecimiento de una menor en este caso. Y a partir de ahí nosotros lo que solemos hacer por protocolo también es llamar a nuestro médico forense y constituir en el lugar del derecho para verificar cuáles fueron las posibles causas de la muerte. Tal es así de que después de la inspección médica, el médico forense dictaminó que shock anafiláctico es lo que aparentemente causó la muerte de esta nena. Entonces esos son los preliminares trabajos que hace el Ministerio Público en esta circunstancia y de hecho hay que levantar todas las evidencias que correspondan a ello. En ese sentido debemos hablar del protocolo que se le aplicó a la paciente, en este caso a su ingreso en el hospital y cuáles fueron los medicamentos que se utilizaron. Bueno, espero que realmente la investigación dé con algo, ¿verdad, Graviel? Porque es terrible el caso. ¿Cómo puede ser que una niña que estaba bien de salud, que estaba todo en orden, que tuvo un golpe menor, termine falleciendo porque se le aplicó una vacuna? Realmente es una negligencia médica que creo que no necesita demasiado para poder llegar a esa conclusión. Un sumario, obvio, sí, respetar todos los procedimientos, pero que los responsables paguen por lo que ocurrió. Es terrible. Una niña de solamente dos años fue víctima de esto. Y no se descarta que para mañana, entre pasado, puedan hacer una, incluso ya están hablando de una movilización por parte de la ciudadanía de Santa Rosa Misiones porque están realmente consternados y también indignadísimos por lo que ha ocurrido. Y no están convencidos de, digamos, las explicaciones que han brindado los intervinientes hasta el momento. Consideran tibio incluso la intervención que se ha hecho, pero según el responsable del Ministerio Público, refirió de que incluso secuestraron el frasco así o de la ampolla que se utilizó y que se va a unir todos los cabos con tal de esclarecer el hecho. Seguramente vamos a estar ampliando en las próximas ediciones o los próximos contactos aquí del Departamento de Misiones más avances con respecto a este tema porque hasta parece ilógico de repente que por una dosis de una vacuna haya fallecido una niña así de tan solo dos años en las circunstancias como pasó esta niña. Pues ni siquiera una herida así desgarrante como se dice, pareciera una herida pequeñita porque se nota en la carita una pequeña gaza que le habían puesto para tapar un poco la herida y que posteriormente terminó en esto que están hablando los médicos de una reacción alérgica a esta vacuna y que fue tan bruja, tan violenta que rápidamente acabó con la vida de la niña. Fue antirrábica decías, Graviel, ¿verdad? La antirrábica fue. La vacuna antirrábica, que normalmente por una cuestión de protocolo cuando se trata de herida más todavía en la cara se aplica la dosis correspondiente. Ahora habría que ver un poco también incluso hasta el origen, la procedencia, que el lote de vacuna corresponde, ¿no? Para de alguna u otra manera tener cierta certeza de qué fue lo que realmente pasó o en todo caso si la niña tenía algún antecedente de alergia a medicamento alguno. Porque también pudo haber sido eso, pero en teoría se debe de preguntar, digamos, a la madre misma si ella por ahí no presenta, si no es alérgica a algún tipo de medicamento. Pero vamos a ver qué ocurre. Ya la gente a través de los medios locales están metiendo mucha presión. Los habitantes de Santa Rosa dijeron que si la fiscalía no hace bien su trabajo, ellos van a entrar y van a empezar a hacer una serie de movilizaciones aquí en la comunidad de Santa Rosa Misiones.